Los productores de The Walking Dead han señalado que la serie no tendrá un final próximo, pues se espera que continúe al aire por lo menos 13 años más, es decir hasta el 2030. A pesar de que la serie de zombies sigue perdiendo rating, Scott Gimple, creador del contenido, aseguró durante una conversación que espera que los zombies continúen por muchos años más. Queremos que dure 20 años, el cómic lo ha logrado y yo espero hacer lo mismo, como declaró Gimple, quien además aseguró que The Walking Dead ya tiene una octava temporada confirmada. Los Simpsons han estado al aire entre 26 y 27 años, así que es un desafío para nosotros y lo vamos a aceptar", puntualizó el productor, quien espera que la serie recupere televidentes con la creación de capítulos originales no tomados directamente de la historieta. En esta última temporada, solo el capítulo en donde machacaron a Glenn y Abraham fue el que tuvo más alta audiencia, ya que ni el final de temporada está gustando. Yo soy muy fanático de los zombies y de la serie, pero 13 años más me parece francamente aburrido. Hay series que merece la pena que terminen cuando deben de terminar como Breaking Bad y tienen un buen final y tienen un buen desarrollo de serie y ya hay series que se alargan tanto que terminan haciendo el ridículo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!